Este lunes en A los Golpes, Julio César Chávez Jr. regresa al ring tras más de un año de inactividad. ¿Podrá volver a la senda del triunfo? La pelea entre Mayweather y Canelo quedó a deber en lo deportivo, pero genera millones y millones en ganancias. Se acerca el regreso de Miguel Cotto. ¿Está en peligro contra Delvin Rodríguez? Todo esto y más aquí en A los Golpes. Tomas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Los Golpes. Aquí estamos comenzando una semana intensa en materia boxística, por supuesto, que va a tener el colofón en Carson, California, cuando este sábado se enfrente Julio César Chávez Jr. volviendo al cuadrilátero para medirse ante Brian Vera. Regresa Chávez después de aquella pelea difícil, dramática con Marabella Martínez y todo lo que sucedió después. Tenemos, como siempre, una mesa muy completa. Compañero Bernardo Zuna, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Julio César Chávez, campeón. Y tenemos la presencia hoy de Fernando Beltrán, el promotor de Sanfer, uno de los hombres importantes, el brazo derecho, diría yo, de Bovarum. Y el hombre que ha seguido más de cerca la carrera, prácticamente ha promocionado toda la carrera, Bernardo, de Julio César Chávez Jr., ¿no? Así es, de Julio César Chávez Jr., de Erick El Terrible Morales, de todas las grandes figuras que han salido de México en los últimos 10, 15 años, han sido de mano de, precisamente, Fernando Beltrán, a quien le damos la bienvenida. Uno de los culpables por los cuales el boxeo en México se ha revitalizado y por los cuales marcó 40 puntos el fin de semana pasado en la pelea de... Bueno, él no tuvo la culpa directamente de eso, aunque sí la tuvo. Ahora lo vamos a explicar. Vamos con el primer round. Comenzamos a los golpes. Aquí el frente a frente del combate que se realiza este fin de semana en el Stop Hub Center de Carson. Julio César Chávez Jr. cuenta con 27 años de edad, cuatro menor que su rival Brian Vera. Chávez Jr. es más alto por una pulgada midiendo los seis pies exactos, 11 pulgadas de Vera, 5-11 de Vera más bien. El alcance es el mismo, 73 pulgadas para ambos pugilistos y Julio tiene 46 victorias, una derrota y un empate. Vera suma 23 victorias y seis reveses en su carrera profesional. Se ha hablado mucho del peso de dicho combate, no es por título mundial y por eso Julio César Chávez Jr. desde el arranque dijo que no quería dar las 160 libras. Y ahora hay un peso nuevo. Julio, ¿en qué peso se va a disputar la pelea del sábado? Es un peso que se pactó en 172 libras, siendo de 3 máximo. ¿Por qué? Porque tiene un año de natividad Julio, no quiere batallar tanto para dar 168. Creo que no tiene mucha importancia porque no es pelea de campeonato. Entonces creo que en ese peso se va a sentir sumamente fuerte y quiere hacer una muy buena pelea este sábado. Ahora, Fernando, está peleando lejos, bueno por ahora lejos de la división de peso mediano, que es finalmente el título que él persigue y la revancha que tanto hablamos con el Maravilla Martínez. ¿Chávez volverá a ser peso mediano? Pues realmente ahorita lo que hemos acordado con el equipo, sobre todo con su papá, con él mismo, es probarnos en las 168 libras, o sea probarnos en el peso supermedio y ver qué tipo de resultados va a dar, si se siente fuerte, si se siente rápido, si se siente cómodo en el peso. Y de ahí vamos a tomar de esta pelea, va a ser muy importante para tomar una base, a ver si él se queda en los supermedianos o se regresa al peso mediano. Realmente Julio, como bien dice su papá, tiene un año casi de inactividad y le estamos dando el beneficio de pelear en una división superior para ver cómo se siente, porque también es un muchacho muy alto, muy grande. Sí, pero estamos hablando que es casi semicompleto el peso. Julio, una situación que se dio en Culiacán, nosotros teníamos programado un viaje a Culiacán para hacer un All Access con Julio César Chávez Jr., pasó el huracán Manuel. ¿Cómo afectó a Julio César Chávez, hijo, en estos días? Porque obviamente son momentos importantes en su preparación. No, no, afortunadamente, gracias a Dios, nosotros no tuvimos problemas, pero sí lo que es el Tata, lo que es Nabolato, lo que es los lados de Culiacán, sí la verdad, estuvo un poco feo, hubo muchas inundaciones, se debordó el río, se debordó, se salió el mar allá en el Tata, hubo inundaciones, estuvo bastante feo. Sí, muy dramático, ¿no? Como ha pasado en gran parte de la República Mexicana y mandamos un saludo muy afectuoso de solidaridad a todas esas personas. Volviendo al tema de Chávez Jr., Fernando, la credibilidad de él, es decir, boxísticamente hablando, quedó muy vivo después de aquel decimosegundo episodio con el Maravilla Martín. Estuvo durante 11 rounds, estuvo realmente perdido, no mostró absolutamente nada, pero en el decimosegundo round volvió bien. Bien, el tema de lo que ha ocurrido en el desorden de su carrera, ¿cómo lo va a tomar el público? ¿Cómo crees que vendrá este Chávez? ¿Ha puesto más calma en su esquina? Pues yo, la verdad, yo me siento muy orgulloso de ser parte del equipo de Julio César, Chávez Carrasco. La verdad, es un muchacho que cuando se presenta en el cuadrilátero da pelea y da la vida. Y más que eso, le da espectáculo a la gente, le da lo que muchas veces no vemos en el boxeo. Y la verdad, yo lo único que les prometo es que cuando Julio suba al ring, va a subir en plenitud y va a dar lo mejor de él y se va a rifar. ¿Mejor que el canelo va a estar? Este sí se rifa. Bueno, y es lo que le faltó al canelo. Julio, tuve la oportunidad de estar en el gimnasio Wildcard esta semana con Freddie Roach y le pregunté directamente, ¿te interesaría volver a entrenar a Julio? Y me dijo, a mí sí, a mí sí, siempre y cuando se presente el Julio que tuve en la primera parte de mi carrera, donde se presentaba a tiempo, donde no fallaba los entrenamientos, donde estaba dedicado al 100%, ese Julio tiene madera para volver a ser campeón, siempre y cuando sea esa versión de Julio. Se habla de Roberto García como posible entrenador a futuro, ahorita está con él Vladimir Valdenegros, que ha estado con él por mucho tiempo. ¿Tú qué ves en el futuro en cuanto a la esquina que podía ser crucial en el resurgimiento del club? No, mira, yo creo que Julio va a volver con Freddie Roach definitivamente, él no ha roto esa relación. A mí en lo particular me gusta mucho Freddie Roach, es el mejor preparador, entrenador que hay en la actualidad para mí. Pero hay de gustos a gustos, ¿no? De gustos a romper género, dice, pero yo he platicado con mi hijo Julio, dice que después de esta pelea, primeramente Dios, él va a regresar con Freddie Roach. Y como tú lo acabas de decir, Bernardo, tenemos que ver al Julio, cómo inició al Julio con esas ganas de superarse, de correr, entrenar. Con hambre. Con hambre de triunfo. Ahora Julio, tú el próximo, hay mucha duda en eso, el próximo sábado, yo te lo pregunto ya como compañero nuestro, te lo pregunto como el padre y como parte de la esquina de trabajo de tu hijo. El sábado, había mucha incertidumbre, ¿vas a estar tú dando las instrucciones en la esquina de tu hijo? Sí voy a estar, fíjate, ya lo he decidido, lo he analizado bien y creo que voy a estar en la esquina aportando, pues, lo mucho o lo poco que... No, tu conocimiento, tu experiencia. Mi desconocimiento, sí. No le va a entender Julio, lo que va a poner nervioso. Sí me voy a poner nervioso, la verdad. No, pero Julio, lo tienes que controlar de alguna manera. Sí, claro, claro, o sea, yo creo que me pongo más nervioso estando abajo porque también es... Faiteson, si estoy abajo, le estoy gritando a mi hijo Julio y eso lo saca de balance y entonces Julio se desespera y se enoja porque dice que me escucha bien. Entonces, es mejor estar en la esquina y estar diciéndole yo en el oído cómo tiene que pelearle, cómo debe hacer su trabajo arriba del ring. Ahora, necesita... Bernardo mencionaba el nombre de Robert García, mencionaba el nombre de Freddie Roach. ¿Qué opinas tú, Fernando, de eso? Yo siento que Julio... Y el mismo Julio, si Julio puede... No, realmente, pues, tiene al mejor consejero en su casa, ¿no? Lógicamente. Yo creo que es como el Michael Jordan del básquetbol, Julio César Chávez, tenerlo a él y darle consejos, pues es magnífico. Tenerlo y desperdiciarlo también es un absurdo. Es absurdo también. Pero realmente yo siento que Julio César Chávez Carrasco es un muchacho que hay que tomar en cuenta que es sumamente inteligente. Es sumamente inteligente. Él sabe mucho de boxeo, nació viendo a su padre como campeón mundial. O sea, realmente ha vivido en el boxeo y él sabe lo que tiene que hacer. Creo que la disciplina de Freddie Roach es muy importante, pero lógicamente siempre le damos mucho respeto a Julio. Él toma sus decisiones. Es un hombre maduro. Es un hombre inteligente, muy pensante. Y realmente si Freddie Roach nos va a ayudar para los horarios, para la disciplina y para muchas cosas, lógicamente nos gustaría tenerlo ahí, ¿no? Nos gustaría tenerlo ahí, pero la decisión la tiene Julio y siempre hemos respetado mucho las decisiones que él toma y lo hemos apoyado. Bueno, para mí lo más importante es la decisión que tiene que tomar de sí mismo, Julio, el compromiso. Es como dice Bucetich, quiero hombres comprometidos que van a estar ahí, que quieren estar ahí. Mientras Julio quiere estar ahí y se comprometa, tiene madera para hacer cosas grandes. Si no, entonces puede pasar cualquier cosa. Y en este deporte del boxeo no se juega, porque aquí hay vidas en juego. Bueno, vamos nosotros a la pausa. Y al regresar, la pelea entre el Canelo y Mayweather decepciona, pero genera muchos millones de dólares. De regreso aquí en A los Golpes con unos números que parecen irreales. La pelea entre Mayweather Jr. y Canelo recaudó una cifra récord de 150 millones de dólares en el pago por evento, con 2.2 millones de ventas que podrían todavía ascender a más. Es apenas la segunda pelea que supera los 2 millones. La otra fue de la olla Mayweather. También se rompió el récord en la venta de taquillas con una recaudación de 20 millones 3 mil 150 dólares. Hay que ser exactos. Y Mayweather recibió más de 41 millones de dólares garantizados, pero la bolsa podría ser hasta 100 millones considerando lo que recibirá por el pago por evento. Además, rompió el récord de audiencia en televisión abierta en México. Entonces, negocio redondo. Récord de audiencia para un evento boxístico en televisión en México, ¿no? Para ser precisos. Impresionante los números que menciona. Pero fueron 30.1 el promedio que marcó las horas de transmisión y él tuvo momentos de 40 a 41 puntos. Picos de 40 a 41. Picos de 40 a 41, pero fueron 30.1. Antes, bueno, la pelea de... 30.56 marcó la tercer pelea entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. 30.56 estuvo muy pareja, muy exacta en promedio, ¿no? Y Márquez también tuvo picos muy altos. Bueno, increíble. Ahora, el problema aquí, Fernando, y aprovechando tu presencia aquí, es que no hubo realmente rivalidad deportiva. No hubo competencia deportiva. Rivalidad sí hubo. No hubo competencia deportiva. El Canelo jamás estuvo al nivel de la pelea. Pero realmente yo siento, mira, yo la verdad, el Canelo es un muy buen muchacho. Es un excelente deportista mexicano. Pero pues no se engañó a nadie, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que únicamente fue la realidad, fue lo que pasó. Y tampoco vamos a poner a Floyd como un monstruo, porque la imitación de Julio César Chávez, José Luis Castillo, es una imitación china, una imitación taiwanesa, que realmente José Luis Castillo le ganó la pelea. Pero estás hablando de otro, estás hablando de otro Mayweather. Pero aquí tenemos algunas... No, en 135 libras, Mayweather está en su momento. Ahorita tiene 36 años. Mayweather cuando peleó con José Luis Castillo tenía 27 años. Está en su momento. Creo que ahí tenemos las imágenes de la pelea de Bernardo para recordar un poco lo que fue aquel duelo, porque mucha gente no se acuerda de José Luis Castillo contra Floyd Mayweather. Hay que aclarar algo, José Luis Castillo aprendió, se hizo en el gimnasio con el gran campeón mexicano. Y realmente, como lo digo en broma, pero es una imitación china de Julio César Chávez. Imagínate cómo le hubiera ido a Mayweather con Chávez. Sí, pero fue sumamente constante. Sabemos lo que trabaja el cuerpo José Luis Castillo. Aunque lo hacía fallar Floyd Mayweather, de igual manera sí recibió castigo utilizando el antebrazo Floyd. Y llegó, yo creo que nadie le había pegado la cantidad de golpes que le conectó José Luis Castillo a Floyd Mayweather. Y quizá eso influenció mucho a nosotros para pensar que le había ganado a Floyd Mayweather Jr. porque nadie le había metido las manos a Floyd como lo hizo en esa ocasión José Luis Castillo. HBO lo tenía 115, 113 a favor de José Luis Castillo. Y realmente, pues, eso es para demostrar que... No, y la jueza C.G. Rowe lo tenía 120, 101, no tenía ningún problema con ella. Hay que reconocer a Mayweather, que es un gran peleador, pero también no... O sea, para ti tenía que haber hecho el candelo lo que hizo José Luis Castillo esa noche. Morirse de algo. Por rifarse, ¿no? Pero es lo que hemos dicho siempre, o sea, el plan... No fue Oscar de la Hoya que durante seis rounds lo tuvo y fue pelea cerrada. El plan fue la de José Luis Castillo. Para mí es el hombre que más daño le causó a Floyd Mayweather. Estuvo constantemente sobre él. Lo mencionaba Julio en nuestras previas. La única manera de llegar a Floyd Mayweather es presionando, trabajando al cuerpo, utilizando al gancho de izquierda a la zona hepática. ¿Cuántos ganchos a la zona hepática conectó el canelo? ¿Cuántos intentó? No, 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 no. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, Julio, ¿realmente tú crees que alguien podrá vencer a Mayweather? Ya volviendo a nuestros tiempos, porque acá Castillo está retirado, semirretirado. Era otra imagen de Mayweather. ¿Podrá alguien vencer a Mayweather de aquí a su retiro? Pues yo no veo ni un peleador ahorita que tenga la capacidad para vencer a Mayweather ahorita, la verdad. Lo veo cada vez mejor, la verdad. Creo que los años no pasan por él. Pero el boxeo es impredecible, tú, Fetison, no sabes quién no te puede ganar y el que menos piensas... Ahora se habla de Amir Khan. No, pues ese es pelear, ¿cuándo le van a ganar? Para mayo se habla y realmente, pelea, va a bailar Mayweather, Bernardo, dos fechas, mayo y septiembre. Pero también necesita un boxeador mexicano. Mira, realmente, David, lo que está pasando ahorita... Bueno, pues sáquenme de la tumba mía. En condición está. Oye, yo encantado, yo lo probé encantado de la vida. Bueno, si ya sacaste del carril de Morales, que no saques a otro. Lástima que ya está muy viejo, si no, quién sabe si Mayweather fuera invicto. Fíjate, fíjate, antes de terminar, yo creo que esta es una oportunidad muy buena para mi hijo Julio, gente. Perdió la selección mexicana, perdió el Canelo. Entonces, ahorita las esperanzas están en mi hijo Julio. Esperemos que mi hijo Julio regrese como uno de ellos este sábado. Si él gana la pelea cómodamente, perdón, nada más, la gana la pelea cómodamente este sábado, si la demuestra bien, ¿lo planeas volver a pelear en este 2013? Yo creo que sí, fíjate. El 7 de diciembre. Yo creo que en diciembre, como dice su papá, yo creo que tiene que tener actividad. Entonces, ahorita vamos a... estamos dejándolo y estamos en un peso donde se sienta cómodo y vamos a ver cómo reacciona. Vamos a ver su desempeño. Y partiendo de esa base, su papá y él van a tomar una decisión. Y si ellos piden diciembre, es diciembre. Y una cosa es que les prometo, pero no les prometo, les juro, van a haber golpes ahí. ¿Y la recomendación de Zulaiman de poner el veneno rubio? Pues la verdad, como te dije al principio de la conversación, yo respeto mucho las decisiones de Julio César. Vamos a ver cómo se sienten este peso. Y después de la pelea vamos a tomar una decisión. Yo creo que el lunes o martes ya le estamos declarando que si se va a la 60 o se queda en la 68. Pero lo único que sí les prometo es que van a haber golpes el sábado. Ahí se pone el sombrero ya de promotor. Ahí sí va a haber golpes. Miguel Cotto recibe a los medios a unos días de su regreso al cuadrilátero ante Delvin Rodríguez. Esto es a los golpes, no se vayan. La conexión con el mundo del boxeo llegó gracias a la nueva Ford Escape. Estamos de regreso aquí en A los golpes. La semana pasada tuve oportunidad de platicar con Miguel Cotto con más de un año inactivo y sus mejores momentos en el pasado. Le pregunté si seguía preparándose con la misma motivación. Esto fue lo que contestó. Seguimos con el hambre, pero ya pensando en hacer otras cosas en mi vida. Esto lo querramos aceptar o no. Hace daño, esto lo querramos entender o no. El cuerpo humano no está hecho para recibir castigos, no está hecho para recibir golpes. Y hace daño, así que queremos retirarnos de la manera más saludablemente posible y disfrutar de ellos. Háblame acerca de los beneficios de trabajar con Freddy Roach. Como todos sabemos, Freddy es un conocedor del boxeo. Ha venido con su mejor disposición día a día. Yo he venido con mi mejor disposición día a día. Y entiendo que le hemos sacado provecho a cada día de entrenamiento. Háblame acerca de lo específico que has trabajado con Freddy de cara a tu choque del 5 de octubre. No, él quiere hacerme, verme trabajar de una manera cómoda, tranquila, relajada y así ir la noche de la pelea. Me dijo Freddy, no puedo cambiar a Miguel, pero quiero reanimar a ese hombre que atacaba y que demolía a sus rivales. ¿Cómo hacer eso? No, en eso andamos aquí. Aquí venimos día a día a escucharlo, venimos día a día a seguir sus instrucciones y en eso he enfatizado mucho. ¿Tiene a esta edad, más que la edad, a esta etapa de tu carrera, hay otro título mundial en Miguel Cotto? Posiblemente estamos con ir a octubre 5 de David Rodríguez y luego de ello, si viene un título, iremos por él. No pensé que Miguel me hablara porque después del pesaje empaqueado nos adijimos de todo. ¿Cómo fue el pensamiento para levantar el teléfono y llegar a Freddy? No, no, no. Mucho respeto por Freddy. Sabemos que en aquella ocasión él era el chef trainer de Paquio y pues no había otra. Tenía que animar a su muchacho, tenía que preparar a su muchacho de la mejor manera posible y tenía que jugar con nuestra mente de la mejor manera que pudiera. ¿Pelea de choque o inteligencia el 5 de octubre ante Delvin? Vamos a ver qué nos resulta, pero no puedes domesticar a Oleón. Bueno, Julio, y lo interesante aquí es que no está viejo, tiene 32 años nada más, Miguel Cotto, pero ha estado en muchas guerras. ¿Tiene otro título en él, Miguel Cotto, a esta etapa de su carrera? Depende, depende cómo le vaya con Delvin Rodríguez. Yo veo una pelea complicada, porque Delvin Rodríguez tiene muchas ganas y eso lo hace muy peligroso. Y no olvidemos que viene Cotto de perder con Austin Trout. La última presentación de Cotto fue terrible en Nueva York. Yo creo que finalmente las cosas podrían darse, me parece que Cotto le va a ganar a Delvin Rodríguez, no sé si con facilidad o, como dice Julio, con cierta complicación, pero creo que en el futuro, después de ver las cifras que provocó la pelea Canelo Mayweather, algunos promotores estarán pensando en poner una pelea entre Miguel Ángel Cotto y Saúl El Canelo Álvarez. Finalmente los estilos, el peso, los tamaños, los estilos se acoplan. Hay una gran rivalidad entre México y Puerto Rico que tú ayudaste a forjar mucho, Julio, y creo que esa pelea podría darse de manera natural. Inclusive David se suponía que ese debió ser el combate antes de que Cotto enfrentara a Austin Trout. Se equivocó en tomar ese choque y después el Canelo perdió en contra de Floyd Mayweather Jr. El tiempo apremia aquí en A Los Golpes. Vamos a la pausa y al regresar repasamos lo ocurrido este fin de semana adentro de los encortados. AT&T presentó la esquina del campeón, la red 4G más grande del país. AT&T, piensa sin mil veces. De regreso en A Los Golpes. El excampeón de peso completo, Ken Norton, falleció la semana pasada a los 70 años de edad. Norton enfrentó tres veces a Muhammad Ali, derrotándole la primera vez que se enfrentaron, fracturándole la mandíbula. Un gran peleador en una época de gigantes en el peso completo. El excampeón mundial Wilfredo Vázquez Jr. venció por decisión unánime a Guillermo Ávila. Eso fue en Orlando, Florida, que próximamente también albergará el choque entre Miguel Cotto y Delvin Rodríguez. Y Robinson Castellanos noqueó a Derek Wilson en el sexto asalto. Orlando Castellanos está buscando una oportunidad de pelear por el título mundial en las 126 libras. Y uno también que milita por ahí en esos pesos. Un poquito más arriba es Oscar Valdés, que formará parte del respaldo de la pelea entre Julio César Chávez Jr. y Brian Vera. Julio, tú has visto bien el desarrollo de Oscar Valdés. ¿Qué tan talentoso es el joven? Es un joven con mucho talento, con mucho futuro. Hay que verlo con peleadores un poquito más fuertes ya, porque la verdad las peleas que hemos visto últimamente han sido con peleadores de muy bajo nivel. Creo que ya Oscar Valdés está para mucho más. Y es difícil encontrar, Bernardo, un boxeador que tenga dos ciclos olímpicos, ¿no? Y Valdés tiene boxeo, tiene cualidades técnicas, físicas también, pero tiene razón Julio. Es tiempo de que lo empiecen a presionar un poquitito más para ver realmente lo que da. Y lo que hablabas hace un instante de Ken Norton, la gente recuerda mucho la pelea en San Diego, que fue en San Diego cuando rompió la mandíbula un gran peso completo. Pesos completos que hoy definitivamente no tenemos. Imagínate lo que hubiera sido Ken Norton en esta época de vacas flacas, en lugar de estar con Muhammad Ali, con Larry Holmes, con Foreman, con las grandes... A los Klitschko, en una noche se acaba con los dos Klitschko y los pone a boxear. Bueno, ya nos vamos, señores. Vamos a estar muy pendientes en la semana. Tenemos más adelante el viernes golpe a golpe con todo lo que va a ser la pelea de Julio S. Al Chávez Jr. y toda la gran cartelera del fin de semana en Carson. Gracias, Bernardo. Gracias, Julio. Buen fin de semana. Buena semana, Dios mío. Arrancamos apenas, David. Hasta la próxima. A los golpes fue presentado por Corona Extra.